¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic aprenderemos cómo ver YouTube en MetaQuest 3. Comenzaremos abriendo la app de tienda desde el panel rápido. Después usaremos el buscador para encontrar la aplicación de YouTube VR. Tras ello, pulsaremos sobre la aplicación y procederemos a instalarla. Una vez se haya instalado podremos abrirla. Aquí vamos a poder ver que tenemos un panel de accesos directos para encontrar contenido como el filtro de vídeo 360. Podremos pulsar sobre el vídeo que queramos ver. También podremos usar la lupa para encontrar los vídeos que queramos. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. En la parte inferior veremos el icono de opciones desde donde podremos cambiar opciones como la calidad, la pantalla curva o el tamaño de la pantalla. También tienes la posibilidad de usar la versión normal de YouTube. Para ello, podemos abrir el navegador desde la biblioteca de aplicaciones. Después, desde aquí pulsamos sobre el icono de YouTube o buscamos su web. Podremos usar el buscador para encontrar el vídeo que queramos o buscar por tipo de vídeo según queramos. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!